Y vamos ahora con el salvador que viene para la medalla de bronce, se viene el salvador para la medalla de bronce mis amigos, vamos ahí. Para esto me preparé muy fuerte y creo que me lo merezco. Me siento felizmente de ser la primera en agarrar la medalla de oro, no sé, es emocionante. ¡Gracias! 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 Pues yo empecé a hacer una estrategia que creí que iba a funcionar pero los jueces la están viendo diferente y pues cuando no puedes sacar a un juez de esa tendencia pues nunca va a funcionar. ¿En qué la dejaba diferente yo? Al salir en el ataque más despacio y terminarlo pero yo salía despacio, ella me salía y lo daban como ataque de ella porque ella salía más rápido. ¿Qué sentiste cuando toda esa gente de atrás gritaba Fátima y estaba corriendo y dándote el anillo? No, pues la verdad muy bonito que a pesar de que iba perdiendo tampoco me di por vencida, ¿sabes? O sea, seguí luchando y pues no se pudo, no se pudo. ¡Gracias! 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 el Comité Olímpico y la Federación y todos los entrenadores que nos apoyan, que nos quedan presentes aquí. Y gracias a Dios estamos con la medalla de oro aquí. Me siento muy contento, ese era mi sueño, ganar la medalla de oro y romper los récords de mi papá. Y también lo hago por mi hijo. Estuvimos entrenando más que todas nosotras, preparándonos ya hace mucho tiempo y parece que sí estuvo muy bien el resultado. Panamá sería el equipo más fuerte y siempre hemos quedado los dos equipos en las finales. Y tal vez ahorita tal vez va a haber algún cambio, tal vez sería Nicaragua que sí está echando ganas. Nicaragua, 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 Nicaragua. Y también nos quedamos en el resultado, que era lo que esperábamos también, porque como confiamos mucho en Dios, confiamos en nosotras mismas. Y fue lo que pasó y aquí estamos. Sí, bueno, nosotros estuvimos internados un año, un año completo en Carazos, con nuestro nuevo entrenador Reza. Él nos puso mucha confianza en nosotros, Él nos dedicó tanto tiempo y Él confiaba en nosotros. Y aquí le estamos dando los resultados. Nosotros le hemos tomado un gran aprecio a Él y gracias a Él y gracias a Dios obtuvimos el primer lugar. Se la dedico a toda mi familia y en especial a mi madre, que ya no está en este mundo. Pues se la dedico mucho a ella. ¡Gracias! 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 que te digo, que el corazón se me sale por la boca, estoy orgullosa de todas mis compañeras, tantas asoleadas, tantas quemadas, tantas corridas, tantas lesiones y una medalla, primera vez de que el rugby está en los Juegos Centroamericanos y ganamos medalla. Esto es para el pueblo de Nicaragua, para el rugby de Nicaragua y que todo el mundo sepa que en Nicaragua se juega el rugby. Salió todo a flote de lo que hemos estado entrenando por estos largos meses y ha sido duro el camino. O sea, una emoción porque sentís que le cumplí a tu patria, le cumplí a tu país y es algo que no se puede explicar porque... ¡Nicaragua! ¡Aú! 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 ¡Tiburones! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay varias chicas ahí con inexperiencia, ¿verdad? Y creo que eso nos afectó ahorita, esas muchachas tienen tiempo de estar jugando juntas, digamos, Honduras y ahí fue la diferencia, pues, digamos. Y con un muy fuerte aplauso... Ha sido increíble, la verdad, esto es algo nuevo para el país, la calidad de la piscina también es increíble, la calidad de las instalaciones es simplemente una maravilla, un sueño para ex nadadores, para los nadadores que ahorita estamos teniendo el placer de vivirlo y, bueno, muy, muy contento con todo esto, con la gente y muchas gracias por eso también. Estuvo peleada, muy peleada, es un buen nadador, pero yo vi lo mejor de mí, estoy contento con el resultado y sé que a medida que pase la competencia voy a lograr la malla de oro. Nos enfocamos en meterle al saque, dieron buenos resultados, hay que arriesgar, fueron las indicaciones del entrenador y eso hicimos, y siempre jugar calmadas, no desesperarnos para hacer las cosas bien. La canata es espectacular, en la canata del Gane sacamos el partido, yo primero y vamos para adelante a echar todo. Estábamos atrabados, el coach me mandó a llamar la jugada y gracias a Dios las cosas salieron bien. ¡Gracias!